a planchar a mí me enseñó a hacer la cama pero nunca le dicen eso como que me niego todos los días me la hago vos sabes además que linda cosa yo escuchaba a esa señora es increíble es increíble te repito va al tema que nosotros marcamos el tema de estos pibes tiene mucho que ver con los padres vos tu hijo Romeo o Rafael mañana van y dicen papá vos le decís patán el horto vamos a ver como solucionamos el problema de la vianda vamos más allá al punto jamás me lo dirían jamás me lo preguntarían porque es un tema que es como nos comportamos en nuestra casa nosotros no tomamos una calle, no tomamos una empresa no tomamos una escuela no existe en la familia la idea de apropiarnos de algo que no nos corresponde, algo público algo de todos, jamás veríamos y además el análisis es muy interesante ¿cómo? 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 para que se escucha algo perdón, perdón, perdón está abierto el micrófono qué fachos, eh qué gran detector de fachos que fue esa nota hola, ¿cómo estás querido? hola, está Ernesto escuchá, hola Ernesto ¿cómo te va querido? muy bien, muy bien esa nota que hice hoy a la mañana realmente es un detector de fachos increíble, ¿no? cómo saltaron todos en las redes sí, totalmente y ahora, obviamente en esta radio que es muy sesgada escucháme una cosa vos sabés, es en la cama todos contra la madre esa que bueno, que nada, tiene una hija que tiene las uñas escultidas no me parece ni bien ni mal no, 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 ni bien ni mal ni bien ni mal a nadie le parece ni bien ni mal Ernesto, y las tomaste estás a favor o en contra? ¿vos tomaste muchos colegios? bueno, yo me acuerdo que cuando era adolescente vos sabés que yo me llamo Ernesto Raúl por el Che Guevara el Che y por Raúl Castro mentira no puede ser no puede ser no, no puede ser sí, sí fota googlealo, chequea vamos a ver es una tarea difícil para ustedes que son periodistas sesgados ¿cómo te llamás Ernesto por el Che? no, no puede ser claro, está, está, es muy bueno muy bueno no puedo creer búsquelo sí, 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 acá, acá ¿cómo está? pará, pará, estoy buscando 22 de julio de 2022 claro, claro total, sí, es así bueno, entonces pero vos, ¿tomaste colegios o no tomaste colegios? bueno, yo me acuerdo una vez en la cantina teníamos un esto fue en La Plata teníamos el que nos vendía los sándwiches quiso aumentar en su momento 50 centavos el triple de miga ¿y qué pasó? hubo una revolución encima lo quería aumentar y no le puso no le puso tomate me acuerdo que ¿cómo se va a animar a no ponerle tomate, no? un escándalo hicimos un quilombo hicimos un quilombo mira y y me acuerdo que el cantinero dice, bueno pero lo que pasa que esto es porque los alumnos no me ayudan y yo dije yo tenía que decir yo no estoy acá para ayudar a un cantinero un patado en el culo que hasta el día de hoy me estoy sufrando ya, ya está todavía te duele claro acá tengo su testimonio entonces está en contra claro, claro, claro claro, claro primero una anécdota que yo he contado varias veces espere Ernesto espere que acá encontré todo su derecho a expresarse bueno, sí pero no tomar un colegio todo su derecho a expresarse el tema es la metodología sos joven tenés que hacer quilombo sos un tipo quieto que te va metiendo contenidos y no decís nada sin cuestionar dentro del marco de lo legal de lo legal tomar un colegio no está bien vos podés protestar claro que tenés que protestar ¿es muy facho decir eso? claro, no facho es lo otro bueno, pero tampoco es tan grave como cortar una ruta no, claro pero no hay grados de ilegalidad las cosas son ilegales o legales pero obviamente es de facho tomar un colegio impedir que los otros pueden ir al colegio sí, pero está bien pero yo te explico lo siguiente yo te explico lo siguiente yo te explico yo te explico un poco facho explica ¿por qué no hablamos de lo real? ¿y la provincia Ernesto? las escuelas de la provincia están destrozadas destrozadas bueno a ese comentario le falta el auspicio de la transformación no para de la red pero sabes Ernesto digamos todo Ernesto digamos todo digamos todo por eso digamos todo digamos todo en la escuela en la escuela 14 de González Catán no tienen el queso brí que están reclamando estos mocosos tienes razón Nacho totalmente totalmente está así es así no tienen ni ese queso ni bancos de plaza claro claro ¿qué te pasó Ernesto? se quedó sin palabras un pelín de Feynman ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? se silenció con razón te dejaste la barbita cantado ¿te vio que en el Mariano Acosta acá yo subí fotos rompieron todos los baños poco fuerte ¿no? ¿qué opina de eso? la escuela pública perdón ¿en qué quedamos? yo lo que quería decir es que hay escuelas hay escuelas de la provincia de Buenos Aires está grabado y hay escuelas de la ciudad que también están muy mal sí claro pero ¿dónde hay más escuelas destrozadas? claro claro en los dos lados bueno pero entonces fijate vos en la provincia no hay tomas un ranking un ranking de escuelas destruidas simplemente porque le querés hacer la campaña no lo que yo digo es lo que yo digo si estamos tan indignados con lo que pasa en la ciudad con lo que pasa en la provincia tenemos que ponerlo en contexto si no no estamos diciendo todo claro claro Ernesto vos que sos te gusta ser amplio bueno tampoco me parece tan veritorio indignarse por cualquier cosa ¿estás mal lavar los platos? ¿es muy indigno? bueno me parece algo que por ahí después de dar sabañones sabañones se lava con agua caliente en general es tremendo lavar los platos es tremendo pero vos pensá esos chicos van y lavan los platos con agua fría y después ¿cómo vuelven a escribir? con una birome no sé cómo escriben ¿qué sé yo? con una lapicera sabañones ya no hay más ya sabañones no hay más yo le cuento Ernesto yo hice la primaria en una escuela pública de la provincia de Buenos Aires y no había ni estufa ni estufita ni garrafa en Mar del Plata estábamos con campera dentro del colegio exactamente y a nadie le pasó nada ¿sobreviviste? sí, sí sobreviví gran profesional y vos querés que te demos el premio Sarmiento ¿no? sí, sí Ernesto es agudo Ernesto es agudo está medio pendencial igual me gusta estar Ernesto me llamo Ernesto por el Che Guevara y Raúl por Raúl Castro no se animaron a ponerme Fidel porque les parecía que era una marca demasiado evidente Ernesto Fidel entonces me pusieron Ernesto Raúl o sea cuando yo nací mis viejos eran comunistas tenía razón está muy bien qué progre muy bueno muy bueno qué momento bueno este es Ernesto y Diego Diego y Alfredo interesan mucho sí, claro totalmente Alfredo ¿cómo ves esto que dijo la madre lengüita? ¿no? ¿viste? ¿viste? sí cuidado Alfredo con moderación a veces que los padres son peores que los alumnos sí, sí cuidado cuidado esto es por culpa de la brutalidad que inseminó en la sociedad Cristina Fernando de Aquina mirá cómo se pone mirá cómo se pone tan violento Cristina no sé cuándo lavo los platos y cuándo claro a Cristina no la veo mucho jamás jamás las uñas la tiene muy bien jamás la veo con las uñas esculpir sí, sí, sí jamás 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 ¿qué opinás de lo que decía Ernesto recién? claro, claro Alfredo es un gran justificador de injusticia me parece que es terrible lo que hemos escuchado recién ¿cómo le dan espacio? ¿cómo? tiene que haber toda la voz todas las voces ¿vos no le das espacio a todos Alfredo? sí, sí no, no hay que dar espacio a todos es mentira eso de todas las voces ¿cómo? 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 ¿tiene cómo? ¿cómo que no? no hay que escucharlo entonces puede sacar como a la mamá que dijo pero Nelson ellos ya hablaron durante más de 12 años culiado ¿cómo culiado? no le digas sí tienen que estar todas las voces representadas en los medios Alfredo yo le quiero preguntar algo porque hoy habló Macri y es un tema fuerte ese porque Macri se metió ahí en linterna entre Bullrich y Larreta dijo que él por ahora no va a hacer nada a menos que uno de esos dos no represente el cambio de verdad y se tenga que meter que tenga que jugar ¿quién será? ¿quién será? ¿cómo está viendo este tema de linterna y el cambio de verdad o no? a mí me parece esto es una sugerencia que voy a darle a la gente de Juntos por el Cambio que lo noto últimamente muy prudente demasiado y bueno ser prudente la campaña que se viene es la pato burri arriba de un tanque ¿cómo va a ser eso? ¿un tanque? ¿usted ya eligió entonces Alfredo? con la cara pintada ¡no! hay otra época avancemos Alfredo con apego a la ley sí y tirando botella de Malbec Alfredo qué fuerte pero es verdad que Macri dice esto para la reta más bancando un poquito a Patricia claro lo trata la reta de Tibio me contaron buenas fuentes que a Macri no le gustaron algunas cosas de la reta el acuerdo con Moyano la indemnización de él creo que eran 4 millones hasta 4 millones por el cambio de empresa que va a manejar en la recolección impresionante hubo mucho lío con eso mucha preocupación ¿cómo Mauricio? que arreglamos el tema del contrato de la basura ¿cómo? ya los tiempos cambiaron ah está bien eran otros tiempos claro porque usted era socio de Moyano usted era socio sí no teníamos una convivencia una convivencia democrática y bueno después Hugo tomó por otros caminos pero ¿te acordás cuando fue al acto Macri? ¿te acordás? que decía compañero 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 sí ¿te acordás? ¿te acordás? en ese acto de la inauguración de la estatua del general Perón ¿cómo olvidarlo? donde Macri dijo bueno y ahora van a cantar una marchita van a cantar una canción se hablaba de la fórmula Macri-Moyano de hecho me parece que usted arregló con Moyano en ese momento que estaba ahí también Santilli en el camino porque usted necesitaba estar bien con Moyano porque quería ser presidente y necesitaba que alguien lo ayude y le diga gobernabilidad pero ahora ya está eso y Moyano estaba peleado con Cristina y además Hugo me elogió me dijo nunca otro gobierno hizo algo así por el general Perón un monumento así como hicimos que de paso no se le parece en nada pero nada es horrible el monumento pero bueno ahora está un poquito es Víctor Laplace es Víctor Laplace lo presiendo no sé me parece no para nada con el pelado está todo más que bien pero bueno habrá habrá que definirse estamos en un momento que no sé por ahí tira más definiciones manes que él manes para sorpresa nuestra en el programa de la tele vino duro vi algunas cosas dijo que no le gustó la de Moyano no no efectivamente se definió casi en su línea tiene que mirar una encuesta para endurecerse claro un poquito suavezón ahora dígame entre nosotros usted tiene ganas de volver no buena pregunta no para nada en serio no para nada se muere de ganas para mí no 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 el problema es Juliana pero si puedo cortar a las 6 dejarme todo marquito si ahí ver Netflix sí pero si no ahí hay un problema con Juliana a mí me dijeron Juliana y Antonia Antonia la familia no lo quiere otra vez en casa de Rosario las pasiones efectivamente qué tema para usted no claro la familia lo que pasa es que se mal acostumbraron estos años viajar por el mundo viste reunirse con gente linda la FIFA con toda esa mala energía esa mala vibra que hay claro es una cosa un armonizador porque hay una vibra una energía más después de estos 4 años Alberto ¿sabes qué? van a encontrar Corpiño de todo tremendo mamita el debut man hubo varios varios despachos en la casa de gobierno que tenían un cuartito con una cama ¿usted está al tanto de eso Mauricio? sí eran eran como me explicaron ahí me explicaron que eran como ciertas siestas que se hacían en distintos momentos de la historia siestas de adoco Menem por ahí lo usaba para las reuniones privadas y ahora también Menem la usaba de la rueda para dormir y bueno Menem también la usaba para dormir la usaba para dormir y para otras cosas digamos sí, claro pero no solo la del presidente había varios funcionarios sí, claro ¿no hizo la voz ahí en planta baja? el domingo son las elecciones en Brasil sí, mami ayer vi el debate ¿viste el debate entre Lula y Bolsonaro? tremendo tremendo yo creo aprovechando que tenemos a nuestro corresponsal en Brasil Pichichi a mí me gustaría que se defina ¿no? porque él es amigo de los dos se lleva bien con Bolsonaro pero yo creo que él se va a definir por las encuestas Pichichi viste que es un vende humo no sé uff a ver dame un poco Pichichi ¿cómo andás Daniel? muy bien ¿cómo andas amigo acá con fe con esperanza con ochimismo ochimismo estamos pinchando por meu amigo ¿qué? Ignacio Lula Jair Bolsonaro si la tiene que jugar o está del lado de Lula o está del lado de Bolsonaro son incompatibles el debate ayer fue tremendo Johnny Nelson yo vengo del deporte el deporte que es sinónimo de competencia que gane mejor si Lucas no se la estaría jugando para mí no está tomando para mí me hace acordar mucho cuando yo corrí offshore porque son dos ese deporte raro inventado son dos a la final medio raro era usted solo competía era raro o ganaba uno o ganaba el otro era como independiente entraban semifinales derecha y le relataban la carrera como el campeón mundial de Motonao me acuerdo Enrique Moltoni ¿no? Enrique Moltoni una cosa tremenda tremenda aquello embajador ¿cómo lo vio a Bolsonaro que le dijo mentiroso presidiario traidor a la patria tremendo a Lula estuvo sutil esto de decirse las cosas en la cara es un gesto de madurez de la política brasileña así como yo en el debate del 2015 le dije a Mauricio se viene el ajuste el tarifazo la devaluación que fue como un spoiler un adelanto lo que iba a venir pero es lo que va a hacer usted también y lo que está pasando ahora en la cara sin filtro y sin intermediario eso habla de lo sanos que son en Brasil ya está todo bien una cerveza se fueron a tomar pero ni se saludaron cervecina las encuestas lo dan ganador a Lula le aviso me parece y cómodo me hago amigo me hago amigo usted va a estar en el se va a ir a sacar la foto en el bunque para festejar ya tengo todo listo mirá la remera blanca con la estrella roja del PT pichichi Lula ayer atacó a Alberto Fernández también así que fíjese dijo Fernández está estancado la inflación en Argentina está al 70% es mal Lula y no sé qué pasará en Argentina el hambre es muy alto tremendo 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 que bueno tener a Lula impresionante esto no me lo esperaba para Luis Ignacio por favor te pido moderación que estamos con una radio está con Lula está con Lula no es tremendo es tremendo es tremendo ¿cómo le dice a Lula Luis Ignacio? Luis Ignacio porque se llama Luis Ignacio Luis Ignacio en Brasil Lula es el sobrenombre ah mirá vos mirá bien lo tiene ahí a Lula si pero escúcheme déjelo a Lula porque la verdad le voy a decir una cosa con usted hablar mucho no nos interesa con Lula si oh que duro Nelson buena tarde Nelsinho de razón ¿por qué no se insulta? yo le pregunto a Lula Lula aquí Morán inútil como Albert Chico ¿qué inflación tienen allá ustedes? ¿cómo están con ese tema? ¿lo pueden solucionar o más o menos? por suerte Bolsonaro hizo todo trabajo sucio hay desplación más o menos hay hay desplación vieron que vieron que se pronunció Neymar y fue de los famosos el primero que tan fuertemente apoyó a Jair Bolsonaro ¿Neymar apoya a Bolsonaro? sí Neymar apoyó a Bolsonaro ¿y qué pasó? suya apoya suya a Lula claro ¿y qué pasó? lo empezaron a criticar muy parecido acá al kirchnerismo que habla de democracia y después cuando al que piensa distinto lo critica y le respondió Neymar dijo hablan de democracia y de muchas cosas pero cuando alguien tiene una opinión diferente lo atacan los mismos que hablan de democracia igual que acá igualito absolutamente acá te ves defendía a Macri y lo hacían pelotas ¿te acordás? de Gorilland ex presidente Lula usted no tiene que permitir esto claro usted le tiene que dar un abrazo a Neymar qué lindo tener a Lula a Neymar sin Pacho claro claro no 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 en algún momento se dijo eso se lo voy a preguntar con crudeza está aprovechando para merendar ¿no? la Jaspirini usted en algún momento está con la zapata y cerca ¿no? la zapata y cerca voy a preguntar algo fuerte espero que no sea a ver a ver es verdad que tuvo algún acercamiento con Cristina en algún momento ¿algún acercamiento bilateral político político claro ¿cómo bilateral? Cristina mi encima de un offer Cristina mi amigo el año que viene porque Albertino es blandino ¿está un poco en pediño? me parece a mí sí usted ¿eu? sí no ¿cómo te quiero pichísimo? mi amigo pichich que lindo lula amigo amigo podría que aprovecharlo para que tire definición ya estamos festejando por anticipado amigo el pichichi también está copete usted también ya le dije a los pimpinela que se preparen el domingo vienen a cantar ah sí con González Oro también minela cofé con el perro de ciño con el chico muy bien me gusta de la que me salvé por suerte volví acá no vuelve acá la argentina no Daniel porque algunos decían que venía de nuevo a asumir a un ministerio a mí me parece una pavada pero otra vez por suerte volví acá esto es otra cosa es otro clima más allá de las diferencias de la grieta todo el clima ya te predispone es otra cosa no es tango no es esa cosa depresiva de Buenos Aires de todos todos se cagan de risa eso y los 17 mil dólares de sueldo eso también ayuda y eso también por supuesto pero usted ahora ¿dónde está? ¿en la sede de la embajada en Brasilia o está en Río de Janeiro? yendo y viniendo ese mi estado pero yendo y viniendo ¿desde dónde está? mi estado de Whatsapp ¿sabés qué es? yendo y viniendo dice che me dicen que está Luis de corresponsal de Rivadavia yo no sabía y está infiltrado viajó a Majul mirá sí, 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 está infiltrado me dicen eso me cuentas Cochimarro nada me sorprende pero es que es que es bien Rivadavia poniendo la emoción muy bien muy bien vamos muy bien la radio en business en business viajó Luis está camuflado de Ronaldinho ¿no? Luis ¿de qué estás camuflado? Luis ¿de qué te camuflaste? hola hola ¿qué tal? ¿cómo están? me disfracé de mosquito ¿otra vez? siempre de mosquito no tienen rulo los mosquitos Luis 70 boludos pero no sabés la picadura que te deja vos picas vos picas mucho debe costar despegar ¿no? fue a hacer la cobertura esa es la nariz y no precisamente el mosquito te chupa la sangre así que claro tremendo ¿dónde estás Luis? allá estuviste en el debate ¿dónde estás? estoy un poco en río voy un poco para trancoso oh el olor te digo que llegas a trancoso un olor a marihuana una cosa pero escúchame Luis trancoso no es la sede política de este momento en Brasil ¿por qué? ¿cómo trancoso? lo mandaron mal no era trancoso no es río sao pablo brasilia brasilia claro no no pero trancoso es una cosa es como un lugar impresionante vos pedís por ejemplo un melón te cortan el melón ahí nomás le ponen ron listo dale que va te lo hacen ahí en la calle claro claro agua de coco no no melón 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 vos Lucas ¿probaste la dieta del melón? no ¿cómo es? guarda guarda por favor por favor ¿qué pasó? ¿cómo es? ¿qué pasa Luis? me provocás ratita te lo remo Luis te lo remo qué lindo ¿sabes como la dieta del melón? no no sé ¿cómo es? tenés que estar meta melón meta melón meta melón mejor mejor que vaya por ahí qué divertido Dios mío bueno Luis cobertura exclusiva a Radio Rivadavia en alguna parte de Brasil claro muy bien cobertura exclusiva para Radio Rivadavia por favor no quiero que mi programa lo conduzcan ni Osvaldo Granados ni Gustavo Noriega ni Luis Gazulla ni Ricardo Benedetti ni Hugo ¿y quién lo va a conducir? ¿quién lo va a conducir? ¿quién lo va a conducir? ¿quiere que lo cubra yo Luis? muy buena idea bien Nacho me gusta muy bueno no que lo conduzca que lo conduzca Ignacio Ortelli puede ser muy bien mirá como se abrió qué bueno muy bien Luis pero por qué no tus compañeros que te aprecian y cuidan el programa lo mejor son ellos claro ¿qué problema tenés? ¿qué problema tenés? no 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 mejor traer uno de afuera porque siempre esto es como el peronismo te cagas uno que está adentro no siempre no sea desconfiado de ninguna manera Luis no hay que confiar en el equipo porque son los que siempre te cagan de ningún siempre está así totalmente alerta pero qué mejor para usted que dejen un streaming alto bueno con todo vas a estar con todo Luis con todo lo que vas a hablar por eso sé que vos Nacho como estás haciendo un gran programa los domingos mucha gente se prende con vos muy bien si pasa pasa me parece que vos serías el mejor reemplazo para alguien tan importante como yo Luis Maju yo no y Lucas Morando no le gustaría si Nacho se enferma por ejemplo lo puedo puedo hacer yo su programa vos ya tenés un programita nueva normalidad se llama pero yo también tengo pero no importa yo lo haría con mucho honor claro no pero Hortelli conduce tres horas vos conducís claro pero supóngase que Nacho Nacho se enferma y no lo puedo hacer usted me dejaría saber a mí claro lo llamás no en pedo hay algo personal de ninguna manera pero Lucas no le va a dormir el programa al contrario te lo va a realzar Lucas no es personal es un tema profesional nada más peor como lo tratás así Lucas yo le iba a tratar de hacer lo mejor para dejar el dole stream y buenas notas totalmente totalmente Luis bueno pero no no ya tenés hoy otro programita de la noche casi patriota ya tenés ya tenés a las once por la nación más a las once programón programón angurriento vos tenés buena onda tenés que tener bolsa claro sí qué pasa está como cortante no 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 programón Luis el de Lucas en la nación más no qué pasó Luis cómo cómo programón es el de Lucas hay quienes dicen que lo quieren llevar a todos los días en YouTube todos los días todos los días en serio sí tipo 10 tipo 10 tipo 10 no 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 se queda sin ruedas se queda mucho trabajo tiene mucho laburo además llega Carlos totalmente vamos abrazo Luis qué bárbaro chau 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 bueno llegó Carlos llegó Carlos